¡Suscríbete al canal! En el Evangelio Y hay sufrimientos que han venido a tu vida Después que tú te convertiste Que tú dices, pero era mejor a veces estar en el mundo Y dice Dios, no piense así Porque es que yo te voy a posicionar Eres una predicadora Tú a veces le preguntaba al Señor Señor, pero ¿cuál es mi llamado? Eres una predicadora Y aunque tú no entendías la palabra cuando la leías Ahora la vas a entender El Espíritu Santo te va a tocar ahora Atento a ella, ahora tócala Uno, dos, tres, ¡Fuera! Ahora en el nombre de Jesús Yo le hablo a tu antepasado Ahora en el nombre poderoso de Jesús Ahora en el nombre poderoso de Jesús Todo es reclamo del diablo Todo es reclamo Una vez tuviste un apocentro Hiciste un pacto Y tuviste como por seis días Y Dios va a romper eso hoy En el nombre de Jesús Toda tu familia, gloria a Dios Vienen de generación, gloria Y hay algo que pasó Y es que hay a la hogosenda Hay personas de la familia de ella Escuchen bien Aleluya Que todos tienen altares Pero ese altar tiene una simiente Muere uno, muere otro Y se le pasa al otro Y el diablo lo que quería matarla a ella Escuchen bien Escuchen bien esto Para que usted entienda No era que eran muchos Era que cada brujo de esa familia Venía y ponía uno aquí Moría ese Porque después que él terminaba de trabajar De secarle la vida a esa persona Se iba otro de su familia Y llegó a ti Pero a ti hoy se rompe Toda simiente de maldición Hoy se rompe Toda simiente de maldición De maldición Ahora toda simiente generacional Sale de su cuerpo ahora En forma de agotezo En forma de lágrima Sale ahora en el nombre poderoso de Jesús Yo le hablo ahora Yo le hablo ahora A donde está su alma Le hablo ahora A donde está su alma Que vuelva al cuerpo ahora Ahora Demonios que tenían el alma Llevándosela ahora Vuelve al cuerpo ahora Le hablo Le hablo a tu alma Yo quiero que tú renuncies hoy Quizá tú aconseguís La no Yo no Que mi Tore Sanda Yo Paz Soto Paz 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 Esta mujer Está falta de amor Esta mujer Una mujer Falta de amor Oh gloria a Dios Todo el que se acercaba a ella Se acercaba a ella Por algo Nunca porque la quería Y sabe que dice Dios Hoy te entrego aquí en esta casa Personas que te aman Personas que te quieren Gloria a Dios Personas que te van a abrazar Sin hipocresía Y eso va a cambiar tu vida Hoy Usted está viendo esta mujer así Pero en pocos días Usted va a ver lo que Dios va a hacer Rebaba Rebaba En forma de lágrima Toda opresión sale de ella En forma de lágrima ahora Y en sudoración Uno, dos, tres Lágrimas Ahora Uno, dos, tres Sale fuera Ahora En el nombre de Jesús En forma de lágrima Sale fuera Ahora En el nombre de Jesús En forma de lágrima Sale fuera En el nombre de Jesús En forma de lágrima Sale fuera Ahora 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 En el nombre poderoso de Jesús En forma de lágrima Sale fuera Ahora 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 Sama Desde que naciste Fue una lucha Desde que naciste Fue una guerra Aleluya Kupa Shanda Rapa Kayama Oye Yo le voy a hablar A la intimidad Que tuvieron tus padres ¿Sabes qué? Yo le hablo el día que intimaron Que quizá lo hicieron por diversión Y no porque tú nacieras Oh Gloria, y cuando se dijo estoy embarazada Hubieron palabras que no debieron de hablarse Y se abrió una puerta para que un demonio de depresión Entrara a tu vida Y te pusiera a prostituirte A venderte en la calle Y ¿sabes qué dice el Espíritu? ¡Hoy te libro! Nombre de Jesús Padre, pone la mano en el estómago Ahora, ahora Todo lo que tuviera en su cuerpo tragado Todo cuerpo no santa Todo lo que tuviera en su cuerpo En forma de tos fuerte va a salir En forma de una tos fuerte se va Ahora, en una forma de tos fuerte se va En forma de una tos fuerte se va Ahora, 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 ahora El Espíritu de Dios te liberta Ahora, en forma de tos fuerte sale fuera Fuera, fuera, ahora, ahora En el nombre de Jesús En forma de lágrimas сначала En torno de lágrimas Carlos En el nombrejo INA 01 02 03 12 03 0 0 09 0 0 0 0 0 Rebazó como pasamos. Con una palabra rebazaste lo que es casi una férdida de este mismo tiempo. Feliz, amén. Y ni siquiera te diste cuenta. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Espíritu de Dios. Dios se le encarga ahora de ponerle los nutrientes, la medicina a sus pulgones. Ahora en el nombre de Jesús. Dios se le encarga ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Toca al Espíritu Santo. Toca al Espíritu Santo. Y toca a su vientre. En el nombre de Jesús. Tengo cuidado. Te capacito para que capacites a otro. Te lleno para que llenes al otro. Transiciono tu vida a otro nivel de gloria. Pero dice Dios que es una entrega absoluta. Quiero una entrega absoluta. Quiero que me entregue tu tiempo. Yo no sé que tú le hablaste al Señor. Pero hace siete años. Hablaste con el Señor. Hablaste con el Padre. Y hubo algo que se detonó. Y lo está pidiendo. Y al Señor le ha agarrado. Como tú te has mantenido. Toda aflicción. Toda aflicción. Toda reacción. Aleluya. Que los espíritus. Hagan querido traer a tu vida. Dice el Señor. Yo soy el que te vivo. Yo soy el que te muero. Aleluya. Yo soy el que te ha librado. De que te atraje. Yo soy el que te ha librado. Aleluya. Gloria a Dios. Yo soy el que te vivo. Yo soy el que te guardo. Yo soy el que te protejo. Gloria a Dios. Tú me vienes dejando. Y tú creías que no me vio a mi lado. Yo no estaba bien. Dice el Señor. Porque yo no soy el hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentir. De lo que yo te digo lo cumplo. De la iglesia. De la iglesia. Ponga la mano. Ahora en el mundo poderoso de Jesús Toma el Espíritu de Dios Toma tus pulmones, que no se aprieste, lo pide Toma el Espíritu de Dios 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 Gracias, Dios. Dios. ¡Te traigo en el espacio! ¡Aleluya! Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dios. Espérate. Espérate. Dios. Ayuda, sí. Aquí. Calle, no sé. Quería. Nunca nos hemos cambiado. Querido. Y aunque sea tu lugar. No seremos vestidos. No seremos vestidos. Y es que tenemos poder. No seremos del Señor. No seremos. No seremos vuestros. No seremos. No seremos vuestros. Y es que tenemos que ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!